La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está dispuesta a estudiar el aprovechamiento para uso educativo de la antigua escuela infantil de Sardina. Entre otras opciones se baraja la utilización para alumnado de educación especial. La directora general de Centros e Infraestructura Educativa, Ana Dorta, el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Jonathan Martín y técnicos de la Consejería de Educación visitaron ayer jueves estas instalaciones que son propiedad del Gobierno de Canarias. Lo vemos positivamente y muy viable a vida cuenta de la distribución de los espacios que tiene que nos viene muy bien para las características del alumnado con educación especial que es el que queremos escolarizar en esta zona y que sería un centro que daría cabida al alumnado del sur de Gran Canaria que en estos momentos pues va al Petra Lorenzo solamente y que ya está saturado de alumnado y que necesitamos buscar otras alternativas. Este centro cumple perfectamente con la disposición de las aulas, comedor, cocina, área administrativa y ahora habrá que redactar un proyecto de mejora del mismo para adaptarlo y en próximos cursos poderlo poner en marcha. La alcaldesa Dunia González, el concejal de Educación Raúl de Pablo y personal técnico municipal acompañaron a los responsables de la Consejería de Educación durante la visita. Estamos muy contentos por parte del Ayuntamiento que hayan escuchado esta petición de volver a abrir en este caso estas instalaciones como centro específico para alumnado con necesidades especiales con lo cual viene también a ofrecer un servicio muy necesario no solo en Santa Lucía sino en la zona sur de la isla. Viene a cumplir objetivos importantísimos para una educación pública de calidad que es lo que todos y todas al final estamos defendiendo. Esta segunda visita de Ana Dorta a Santa Lucía es consecuencia de la solicitud trasladada hace unos meses por la alcaldesa Dunia González a la Consejería de Educación de las Necesidades de Infraestructuras Educativas del municipio. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, visitó las nuevas instalaciones del comedor escolar del CEIP, el Canario, el último centro que quedaba en el municipio de Santa Lucía para que todos los colegios estuvieran dotados de este importante servicio. Sí, efectivamente es una necesidad fundamental. Yo creo que es uno de los pilares también fundamentales dentro del ámbito que ofrecemos a las familias para la educación de nuestros niños y nuestras niñas. El poder ofrecer esta oportunidad de un comedor escolar al mediodía para aquellas familias que por bien por cuestiones laborales o por cualquier tipo de cuestión pues no puedan estar llevándose a los chiquillos al mediodía y buscando donde coman. El tener esta oferta la verdad que aumenta y mejora la calidad de la educación en nuestro municipio. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha ejecutado durante los últimos meses cerca de 50 proyectos en los diferentes centros de educación del municipio a los que ha destinado casi 400.000 euros. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha puesto en funcionamiento esta semana otros cuatro nuevos parques caninos de cercanía llamados coloquialmente Pipicán, localizados en el Pasavientos de Balos, los Alicios de la Avenida del Atlántico, San Pedro Mártir de Doctoral y el Parque de la Libertad en vecindario. Estos cuatro nuevos Pipicán se suman a los dos que ya estaban abiertos en el Cruce de Sardina y Los Llanos y que se incluyen en el Plan Integral de Tenencia Responsable de Mascotas del Ayuntamiento de Santa Lucía, que también contempla instalar este tipo de parques en todos los barrios del municipio, respondiendo así a una demanda realizada en las asambleas de los pueblos y barrios. No solamente existe el coste de mantenimiento de ejecución, que en este caso se han ejecutado cuatro con un presupuesto de 125.000 euros financiado por el Cabildo de Gran Canaria, sino también el mantenimiento. En este tipo de instalaciones a diario hay que poner en marcha el sistema de riego para que limpie en cierta medida el suelo y también con una determinada frecuencia, que creo que cada tres meses hay que sustituir la arena para quitarle la polución o los posibles gérmenes que estén depositados en la arena. La alcaldesa Dunia González, acompañada por la consejera de Salud Pública, Pino Sánchez, y técnicos del área abrieron las puertas este miércoles del parque situado en el Pasadientos de Balos e hicieron entrega a ocho personas del carnet de Ciudadano Canino Escamplá, con el que acreditan que su perro tiene un comportamiento deseable para vivir en su ciudad, porque ha sido entrenado, educado y socializado para comportarse como tal, tanto en la casa como en sitios públicos y ante la presencia de otros perros. Merece la pena, la perra aprende un montón, el dueño aprende un montón, sabe y está súper bien, yo se lo aconsejo a todo el mundo, está muy bien. Los nuevos parques caninos de cercanías están dotados de agua potable, zona de juegos y entrenamiento, pipicán, bancos y papeleras y su horario es de seis de la mañana a diez de la noche, excepto los miércoles que se cierran a las ocho de la noche para que el personal del almacén municipal Los Fumigue. Continúan apareciendo agentes infantiles por todos los rincones del municipio de Santa Lucía, los últimos salieron del Colegio Tajinaste de Balos, que ayer les preparó su merecida ceremonia de entrega de carnes, tras superar con éxito el periodo teórico impartido por los agentes de la Policía Local de Santa Lucía. Testigo de sección de este acto, la alcaldesa Dunia González, que trasladó a los menores la responsabilidad de seguir las normas, tanto como peatones, cuando van a los vehículos y al mismo tiempo corregir las actitudes inapropiadas de sus padres, familiares y amigos.